En menos de un mes, Gretel Valdés vuelve a vestirse de luto. Lamentablemente, nuestra queridísima actriz perdió nuevamente a un ser querido. Te contamos de quién se trata el día de hoy en Famous Glows Up. Este mes de octubre definitivamente ha sido uno de los peores para Gretel Valdés. Tuvo que comenzar el 3 de octubre dándole la despedida a una de las personas más importantes de su vida. Guillermo Smith, quien no únicamente era su tío, sino quien también fue esa figura paterna quien acompañó a Gretel Valdés durante toda su infancia y también fue el impulso de esta actriz para querer entrar en el mundo del espectáculo. Ya que Guillermo Smith se destacaba como un actor teatral e incluso fue uno de los fundadores de uno de los teatros más importantes en Querétaro. A pesar de que esta fue una dura despedida para Gretel Valdés, pues el día de hoy la vemos más fuerte que nunca dándole la cara a la vida y diciéndole a todos sus fanáticos que a pesar de las circunstancias pues siempre hay algo bueno por qué luchar y evidentemente esta sería su familia y su pequeño hijo. Sin embargo, Gretel Valdés y el año 2020 pareciera que no se la jugaron completamente bien porque Gretel ha sido una de las más perjudicadas durante este año 2020. El día de hoy pues Gretel nos comunica que nuevamente tuvo que vestirse de luto para despedir a una de las personas más importantes y cercanas de su vida al igual que su tío Guillermo Smith. Gretel Valdés vuelve a asistir a un funeral y en esta ocasión es el de una de sus mejores amigas. A través de su Instagram Gretel Valdés nos comentó pues que una de sus mejores amigas habría fallecido, no dio mayores detalles acerca de esta información pero sí le dedicó un mensaje completamente conmovedor a través de esta red social. Ahora tengo dos angelitos en el cielo, sé que nos volveremos a ver. Hermosa de mi corazón, gracias por tanto amor, te voy a extrañar mucho, te amo Pilina. Esto fue lo que comunicó Gretel Valdés a través de su cuenta de Instagram, a través de los Insta Stories diciéndole un último adiós a su amiga Pilina. Aún no conocemos cuáles fueron los detalles o las razones por las que esta queridísima mujer acaba de fallecer pero evidentemente representaría un golpe bastante duro nuevamente en la vida de Gretel Valdés. Gretel pues actualmente no únicamente lucha con estos lutos de su tío Guillermo Smith y también de Pilina sino que a todo esto le agregamos pues que Gretel Valdés tiene una situación bastante complicada con la familia de su esposo Leo Klerk quienes están actualmente en Suiza. Leo Klerk todavía está en todo este procedimiento de la demanda por el rogarse millones de francos suizos hace 10 años pero también la madre de Leo Klerk estaría pasando una dura situación de salud. De hecho a esta mujer le amputaron una pierna hace exactamente dos meses cosa que le llenó la cabeza de preocupaciones a Gretel Valdés ya que tienen una relación bastante cercana. La suegra de Gretel Valdés también tuvo que atravesar por la lucha de caer y contagiarse en la afección respiratoria. Pasaron muchísimos días donde esta señora estuvo hospitalizada y pidiendo por su salud ya que las probabilidades de que ella saliera totalmente bien de esta enfermedad eran muy pocas. Sin embargo pues ella dio la lucha y actualmente se encuentra saludable en el tema de la afección respiratoria pero aún tiene que lidiar con otros problemas de salud que son las razones por las cuales Gretel estaría más pero más atenta que nunca y sobre todo muy dolida de no poder estar en Suiza junto con su esposo y su suegra. ¿Qué opinan ustedes acerca de esta situación? Me encantaría leerlos acá abajo. Nos vemos en la próxima The Famous Close Up.